La Bichuela Y los guandules secos a 35 El bacalao está a 115 Y el arenque a 60 La cebolla está a 25 Y el ajo a 90 La papa está a 13 La azúcar está a 19 pesos la libra La blanca y la crema están al mismo precio las dos Bueno el cartón de huevo está a 120 Y la unidad está a 5 pesos Los vineitos están a 2 pesos Los plátanos están a 7 A 8 del de Barajona está a 7 y medio El del Cibao está a 6 A 5 Los plátanos maduros a 7 pesos La yuca a 9 pesos La yautía blanca está a 25 pesos la libra La amarilla está a 30 El ñame está a 18 pesos De los vegetales Los tomates está a 20 Los pepinos a 10 Los repollos a 80 La lechuga a 35 Verduras a 40 Los paquetes de apio a 40 La zanahoria a 10 La tallota a 10 La berenjena a 2 por 15 Los paquetes de apio a 40 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 Los paquetes de apio a 40